Es hora de un nuevo tipo de héroe, pero si eres fanático de los mangas y animes de los 80s y 90s Es posible que este tipo de héroe no sea tan nuevo, posiblemente sea hasta huero o olvidado Pero sin duda tiene la misma disciplina de el maestro Roshi Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge Y esta semana tuvimos la oportunidad de ver la comedia de acción de Netflix City Hunter Está basada en el manga y el anime del mismo nombre publicado desde 1985 creado por su casa Hoyo Este es un manga y un anime bastante popular y legendario De hecho ha tenido varias adaptaciones al cine en formato live action Hay una versión de Hong Kong con la actuación de Jackie Chan También hay una versión francesa, un drama coreano de City Hunters para televisión Realmente me sorprende que no haya reconocido el nombre de este anime o de este manga Tomando en cuenta de que aquí en Panamá siempre hemos tenido la fortuna de recibir bastantes animes de distintos géneros La versión de Netflix cuenta con la actuación de Ryohei Suzuki como Ryo Saeba Un investigador privado, un excelente peleador, pero totalmente alocado, 100% pervertido El maestro Roshi estaría orgulloso de este estudiante que está en el molde de muchos personajes de manga de esa época Como Lupin III, ese tipo de personaje que es cómico y serio a la vez Que piensas que es un total inepto pero resulta que es el mejor peleador Y la persona con la que puedes confiar para salir de una situación bien escabrosa El mismo personaje cree que es un seductor pero en realidad es un total inepto Hasta en ese aspecto romántico Ryo Saeba tiene esta agencia de detectives privados llamados City Hunter Con la idea de erradicar el crimen a los lugares donde la policía no va En colaboración con su compañero Maki Mura Una ex policía que también se convirtió en detective privado Para contactarlos tienes que escribir las letras X, Y, Z en un pizarrón en una de las estaciones del metro Y como todo esto los lleva, una extraña conspiración que involucra policías corruptos, supersoldados y cosplayers El director Yuichi Sato está enfocado en una misión Rendirle homenaje a este anime que está adaptando Pero al mismo tiempo hacer una sátira del género O mejor dicho una sátira del medio Hay bastantes tomas y reacciones de los personajes que parecen sacados de anime o de manga Todos los primeros 10 minutos te ponen en el flow de la película Te dicen el tipo de película que vas a ver, el tono que vas a ver Y el tipo de acción y personajes que vas a ver Es totalmente absurda y eso la hace súper genial Me encanta este tipo de comedia que a veces siento que se está perdiendo No es una película aburrida, bien divertida En especial si te gusta este tipo de personajes y de anime y manga Y lo mejor es que es bien corta Una hora 39 minutos cuando mucho Contando créditos Que tal vez mucha gente no le guste el personaje de Ryo Porque usualmente es un personaje que es secundario en muchas producciones Y también hay varias tomas de establishing shots Tomas de locación que son bastante repetitivas Prepárate porque vas a ver la misma calle con el mismo cine Toda la película Muchas gracias por acompañarnos este video en la Ruta del Gui Nos vemos en la próxima Dale like y subscribe